Suscriptores LOL MOVEDS De la semana 190 Bienvenidos a la primera semana especial Roba tu 200 capítulos Espero que la disfrutéis como nunca Y empezamos de la mejor manera con este Rise AFK Y viene el equipo contrario a matarlo ¿Por qué? Porque está AFK Había que aprovecharse Así que llega Brand De hecho le va a quitar hasta el War Mira le quita el War El Brand se cabrea Llega también NAR Le empiezan a tirar de todo El NAR se pira Y atención porque mira Quien viene por ahí La ambulancia Ni no, ni no, ni no La cura la vida Este pobre Rise Le tira de todo Le tira un stun No deja nada de vida Tiene una R también Soraka Y al final acaba cayendo NAR Y también acaba cayendo el pobre Brand Que le seguía pegando a Rise Estaba cegado La Soraka nada de vida Y él le seguía pegando a Rise Quería acabar con él Madre mía Te lo mereces ¿Qué debes de hacer? Cuando entras a gankear Y sabes que le has cagado Porque tu enemigo te saca dos level Y te va a reventar Pues usar la técnica del War Si señor Este Kain pone un War Y la diana le pega dos veces Al War Cuando podía haber matado a este Kain Ha salido perfecto Ha salido como esperaba Aquí vemos el War De Amumo además El Amumo llorando Te acaba de trolear Bien hecho Kain Aprovechando las técnicas bronzas Y vamos con este Aurelio Que quiere Pues escapar Primeramente de este Z Y luego gankear arriba Y atención Porque mira Mira eso Mira eso Otra vez los goles Arriba de las suyas Menuda fiesta Y al final Pues acaba Acaba palmando Acaba palmando Es que las estrellas Estaban delatando Aurelio ¿Qué hacías ahí? Peleándote con los goles Ay Podría haber tirado la R Para escapar Y vamos con este clip Este backdoor Por parte de la rata Aquí vemos como va esquivando Campeones y enemigos Y va a llegar al nexo Se lo va a llegar ¡Eh! Cuidado a esta Evelyn Que te va a reventar No La Evelyn acaba palmando Y este Twitch va a acabar Con la base Enhorabuena Menudo backdoor ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué? Madre mía Esta Evelyn Que se estaba esperando El bandor de Twitch Y cuando la ha cazado Ha ido por él Pero es que Twitch les acaba mucho Estaba muy fedeado Pero tenía el ángel guardián Y no se ha enterado De este Twitch Que al final Ha acabado siendo Trolleado por los minions Y esta Evelyn Por cierto La Evelyn antigua ¡Qué bonica era! Y continuamos Con esta fiora Que no sé Cómo puede haber campeones Tan ciegos ¿Qué pasa? Mira atención ¿Eh? Atención ¡Atención! ¿Pero qué ha hecho? Si no ha hecho Ni un ninja flash Ni si me quedo quito No me ve No, es que ha dicho Sinceramente Ha hecho Se ha ido para arriba Y ya está ¡Eh! Mirad esto La cámara de fiora ¿Vale? Atención Que lo sigue buscando Que lo sigue buscando Se da cuenta De que está ahí Porque lo ve Con el guard ese Ahora De verdad Esto es real Y vamos Y vamos con la técnica Del AFK Es un poco raro Porque al principio Creo que se queda Un poco AFK Sí, sí Aquí se queda AFK Pero luego dice Oh, cuidado Cuidado que está ahí La rata Pero se va a escapar Así que me voy a quedar quieto Y la rata Pues al final Decide caer del baiteo Y este casi es flaca ¡A la mierda! Bueno Ha sido La del AFK Un poco raro Y continuamos Con una técnica Que hacía tiempo Que no la veía Atención a este Blitzcrank Está aquí La liga de bot ¡Y vamos! ¿Qué pasó Blitzcrank? Pues ¿Qué pasó? El Grumpy El señor Champy Estaba ahí preparado Con todas las lanzas De Kalista Aquí lo estamos viendo Lo está cargando bien Para luego ¡Zas! Lanzársela Con la Q Y acabar con la vida De Blitzcrank Instantáneamente Y vamos con un Ninja Flash De los que me gustan A mí Atención a este Shen Porque es cazado Por 3 También está Kennen Hay muchísimos Campeones Que van detrás De la vida De este Shen Se tira el salto Hacia los lobos Pero al final Va a ser cazado Aquí vemos como Kennen se tira con todo Y al final Le va a saltar El Ángel Guardián Porque también llega La señora Sejuani Pero es que cuando sale Del Ángel Guardián ¡Pum! Se flasea Y nadie ha visto nada Pero como puede ser Que tarden tanto En verlo No me lo puedo creer Atención Esta es la visión Del equipo rojo Como se flasea El arbusto ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? Nadie lo ve ¡Nadie lo ve! Y seguimos con la semonita especial Con un zander Que se encuentra Con la cabrita De Kindred Y atención Mira el pilar Que le acaba de poner En toda la carita Le saca la maestría Y todo saca también Pero es que se sigue sin mover Se ha ido el pilar Y si seguía sin poder moverse Se ha tirado la R Pero al final Nada ¿Eh? Este pilar es El pilar perfecto El pilar perfecto En plan Predicción De pilar ¿Qué ha pasado? Madre mía ¿Quién se ha flaseado? Y ha dicho ¿Pero por qué no me puedo mover? Tengo una cosa Un york de aquí delante Madre mía Qué buen pilar Señor troll Enhorabuena Y vamos Con este clip La ni dale Se quiere hacer el Pues el dragón Y va hacia allá Y atención Porque le va a tirar la lanza Para saltar sobre él Y cuando lanza la lanza Pues ¿Qué pasa? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Una ratilla Madre mía Que mala suerte De todos los sitios Que te podías haber puesto Te has puesto Donde estaba la lanza De Nidali Y al final Pues acabas Acaba muerto Este clip Me recuerda A los antiguos suscriptores Y vamos Con este pedazo De clip De verdad No entiendo La gente No tiene ojos No sé Lo que no tiene Vamos a ver Atención a esta soraca Porque se tira Bank en el arbusto Y ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Vamos a poner la cámara Del equipo rojo Vamos a ponerla ¿Qué? ¿Qué? Ay Dios mío ¿Qué es, tiegos? Y ya Fin ¿Te has hecho Una jugada divertida Troll O increíble Para flipar ¿Crees que es digna De salir En esta Increíble serie? Pues descárgala Desde el cliente nuevo Reprodúcela Y graba El momento Donde te has hecho La increíble jugada Después solamente Tienes que mandarme Ese trozo De clip Y la replay A Cliptroll Arroba Stmclip.com Rellenando La plantilla Que te dejo En la descripción Si tienes alguna duda De verdad Mira la descripción Que ahí está todo Gracias por participar Y nos vemos En la siguiente semana Hasta luego